Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos a un vídeo de especulación de básicamente hablar sobre el futuro de estos que me gustan a mí. Sinceramente, no os voy a mentir, tengo miedo. Se acerca el momento clave de lo que sería el jueguito, de lo que sería My Hero Academia de Strongest Hero, y es que como sabréis, y si no lo sabéis os lo digo yo, ya no hay más personajes en la versión taiwanesa. Bien, nos queda uno, nos queda Mina de Sido, que sabéis que es un personaje de pase, lo cual quiere decir, para la gente que no haya jugado la primera semana de juego o las dos primeras semanas de juego, significa que es un personaje que se puede conseguir en el pase de batalla, un sistema de pago o básicamente de progreso, en el cual puedes conseguir un personaje. He dicho de pago porque obviamente si accedes a pagar lo que es el pase consigues muchas más recompensas y aparte muchos más dupes del personaje, sin embargo hay que mencionar que el personaje es totalmente free to play, si durante la duración del pase haces todas las misiones vas a conseguir a Mina Sido de forma totalmente gratuita en su rareza base, en su rareza A, lo cual está bastante bien, y a la larga el personaje acabaría apareciendo en el banner permanente, en el banner de la clase 1A sería lo más normal que acabasen metiendo a Mina Sido en este banner, al igual que en su momento estaba también nuestro querido amigo Ojiro. Sin embargo, ESA o ESE es el único evento, ese nuevo pase de batalla, sería lo único que nos separa del contenido habitual o del contenido total que hay actualmente en la versión global. Esto es global, perdón, la versión taiwanesa. Ya sabéis que la versión taiwanesa hasta el momento ha marcado el ritmo de la versión global o ha marcado los eventos de la versión global, han salido todos prácticamente en el mismo orden, según tengo entendido, excepto a Izawa, que ya sabéis que nos pusieron este ventito para poder conseguirlo y demás al principio, pero en general ya os digo yo que no hay nada más de momento. Y eso es preocupante al mismo tiempo que alentador o simplemente vamos a fijarnos en el futuro y a ver qué pasa. Sin embargo, quería haceros este vídeo para simplemente charlar sobre el tema y ver qué personajes podrían empezar a aparecer a partir de ahora, pero también hay que tener en cuenta que ya no tendremos la ventaja de, vale, es que los tenemos en la taiwanesa, ya sabemos lo que hacen o ya sabemos más o menos lo que hacen, vamos a decidir en torno a ello o oye, es que no voy a tirar a Shigaraki porque es que el siguiente personaje en salir es Davi y es mucho mejor, eso ya no lo sabemos. Aparte, teniendo en cuenta que ya sabéis que en la versión global los personajes nos vienen cambiados, en la versión taiwanesa vienen de una forma y luego en la versión global vienen balanceados, cosa que pienso que está bastante bien y que al mismo tiempo pienso que es una jugada bastante fea de cara a los jugadores de la taiwanesa. De nuevo, tengo entendido que es una versión, por así decir, beta, sino que no es un juego como tal normal y para ello, pues simplemente el hecho de que a los jugadores de la taiwanesa muchas veces les regalan un montón de cosas por la cara, pues yo qué sé, te regalan un montón de tickets, que si 20 y pico tickets, que si 30 y pico tickets por la cara, para que simplemente sumonés y vayan probando los personajes. Y entiendo que según el feedback que reciban de los jugadores de la taiwanesa o en sí de los propios devs y demás y de la gente que juega al videojuego, pues acabarán haciendo cambios para la versión global. Ya os lo he dicho en muchas ocasiones, no me gusta ese sistema, pero bueno, siendo egoístas somos nosotros los que nos vemos beneficiados. Sin embargo, a partir de aquí se acabó. Ya no hay más personajes, más allá de los liqueados en su momento, que serían Giro, Davi y Toga, tres personajes que ya, bueno, de los cuales ya hablamos hace bastantes semanas en un videíto. Estos son los únicos tres personajes que estaban como tal confirmados, más allá de otros más que podrían aparecer en algunos minijuegos, como no el que tenemos actualmente, pero que ya sabréis que personajes como Present Mike ha aparecido como básicamente de Splashart en algunos de nuestros minijuegos. Y también, pues bueno, hemos tenido por ahí Ectoplans, pero creo que, bueno, Ectoplans ya tenemos la carta por ahí y es exactamente el mismo Splashart. Mientras que para nuestro querido amigo Present Mike sí que había un Splashart como tal, de lo que parecía ser una versión del personaje, ¿no? Así que bueno, simplemente quería hablar sobre esto, que ya no hay nada más y que lo que pase en las siguientes semanas, más allá de lo que sería la edición del pase, ¿no? Que no sabemos si entrará mañana o pasado, que por cierto hoy hay mantenimiento dentro del juego, no sabemos si entrará el pase mañana o la semana que viene, perdón. Pues después de eso ya no hay nada. Ya no hay nada y faltará saber si los desarrolladores de Global van a seguir con el desarrollo del juego, que ya sabéis que ha tenido un inicio bastante perjudicado. La comunidad se ha echado encima de una forma, en muchos casos, como os he dicho yo, creo que desmedida, en algunos casos justificada, pero en la mayoría yo creo que de una forma totalmente desmedida y el juego ha sufrido una publicidad bastante nociva en lo más importante de su vida, que son los primeros meses para captar los máximos jugadores posibles. Luego este tipo de juegos, ya sabéis que donde más tienen que demostrar que son buenos juegos son en celebraciones, pero en sus lanzamientos, pues bueno, también tienen que demostrar bastante. Y en este caso, My Hero Academia, creo que ha demostrado, creo que ha mostrado un buen producto, creo que ha mostrado un buen juego, sin embargo, sí que ha tenido cagadas muy grandes y la comunidad, pues bueno, no ha sabido perdonarlas o no ha sabido ser pacientes, a mi forma de ver. Así que sin más, no sabemos dónde acabará esto, no sabemos si si acabará en un mal camino o si acabará en un buen camino, pero obviamente, pues me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué es lo que pensáis. Hay muchísima gente muy negativa y de hecho, en los últimos vídeos que hablé sobre el tema y que estuve comentando sobre el lanzamiento y demás, la gente estaba muy, pero que muy negativa o simplemente en un plan un poco, no os voy a mentir, un poco bastante tóxico, un poco bastante desagradable, que si el juego ya está muerto, que si no sé qué. Todo únicamente porque hay gente a la que no le gusta el juego, cosa que es totalmente respetable y hay muchísima gente que a día de hoy me pregunta, oye, ¿qué hace? ¿Crees que debería darle otra oportunidad? Es que lo jugué en su día y pues no me enganchó, no sé qué. Obviamente, los juegos no son gustos de todos y si a mí me gusta este juego, pues puede ser que a ti no, es totalmente normal y tampoco hay que darle tantas vueltas, eso no significa que un juego esté muerto o que no esté muerto. Si nos pasamos en el tema de ingresos, hay que tener en cuenta que es un juego que genera bastante dinero, lo cual quiere decir que, bueno, la gente que lo está jugando invierte, lo cual quiere decir que es beneficioso y que raro sería que un juego como este cerrase, por cierto, un chip de 6 estrellas en el papel es increíble. Creo que no me sirve de absolutamente nada, pero bueno, eso que me llevo. Vamos a recoger la estamina y continuamos. Pero básicamente eso, sabéis que no me gusta hablar del tema de dinero, no me gusta juzgar cómo va un juego o cómo creo que va a evolucionar un juego simplemente por los ingresos que este genera, sino que valoro un poco más lo que es la comunidad. La comunidad del juego creo que está bastante rota, eso no lo voy a negar y ya os lo he dicho en muchas ocasiones. El apoyo de los vídeos, el apoyo de los directos y demás ha bajado en caída en picado, es realmente increíble. Y es que, bueno, como os he mencionado, pues bueno, la mala publicidad que hemos visto, la simplemente campaña de odio que se ha realizado alrededor de My Hero Academia Strongest Hero, pues hace que hay muchísima gente que no se interese o que el hecho de que se haya interesado pues ya se le ha quitado un poquito las ganas porque dices, es que total, si esta persona dice que el juego va a cerrar o que el juego está totalmente muerto, ¿para qué voy a seguir? Simplemente quiero hacer un llamamiento a la calma, a la cordura y a animaros a que sigáis con esto porque yo creo que si siguen desarrollando lo que es lo importante y que sigan con un buen ritmo, no como el de hasta ahora, porque el de hasta ahora me ha parecido un poco abusivo, la verdad. Creo que un personaje cada dos semanas es demasiado. Sí que es cierto que como hemos tenido el evento este en el cual por el fallo de Endeavor o por el mal personaje que era Endeavor nos han devuelto tickets, pues hemos sido capaces o por lo menos yo he sido capaz de tirar a otros personajes como Tokoyami en el banner promocional y el propio Stain en el anterior banner promocional y he podido tirar bastante. Sin embargo, a partir de aquí ya no tenemos tantos recursos para tirar, ya no hay tantas cosas que hacer. Sí, tenemos el input diario, tenemos el input semanal del PVP, pero seguimos con una escasez de monedas a mi forma de ver y los eventos que van saliendo tampoco es que ayuden en exceso. Hay alguno que otro que ha estado bien, por cierto, no para de salirme este chip de Stain, no para. Tengo, creo, el mejor chip posible ahí y no para de salirme este. Pero bueno, sin más, lo que os estaba mencionando. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios cuál es vuestra opinión, qué pensáis al respecto de todo esto, de todo lo que ha pasado alrededor de My Hero Academia de Strongest Heroes y pensáis que va a tirar para adelante. Y si no os gusta el juego, de verdad, ahorraos el comentario de es que el juego está muerto. De verdad es que no ayudáis a nadie, en serio. Si no os gusta el juego, pues intentad no generar odio alrededor de él, que es lo que ha hecho muchísima gente. No sé, no creo que sea bueno para absolutamente nadie y hacer odio gratis, como ya pasó en su momento con el Blazing o como está pasando ahora con el My Hero Academia de Strongest Heroes, creo que es totalmente innecesario. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Otro chip de 6 estrellas en el papel es. Realmente increíble. Así que nada, me voy a despedir por aquí. Sin más, mañana recordad que hay mantenimiento. A priori, el evento este debería desaparecer. ¿No? ¿Mañana es día 28? No, mañana no es día 28. Vale, claro. Mañana hay mantenimiento y los miércoles. Es que siempre tengo este pequeño fallo. Los martes, recordad que es el mantenimiento, pero los nuevos eventos nunca entran hasta el miércoles. Ya veremos si hay nuevo pase de batalla. Me gustaría que entrase ya, sí, pero no os lo puedo confirmar. ¿Vale, gente? Así que nada más, me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ya sería así, por favor, dale un pedazo de like y compártelo con tus amigos. Déjame en los comentarios qué es lo que piensas. Y de momento yo me despido. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!